Ya estamos ensayando un espectáculo teatral lleno de magia y alegría. Un show con los personajes que ganaron tu corazón. Estamos trabajando un montón para dar lo mejor de nosotros. Inga, Jureder, Eva Braunmann-Restenheim, Miki. A nuestra gente le deseo lo mejor, la pureza de un mundo diferente. Un espectáculo que te llegará al corazón. Cuando la supremacía racial se hace canción, llega Naci Ángeles. Ahora sabemos cuál es para que gente de otra piel no se nos acerque y nos arruine. El sueño otra vez, una muralla de amor que no se pare del horror. Que dejen claro cuál es la raza pura y superior. Que con seguridad somos nosotros. Estamos ensayando. Naci Ángeles, vení a vernos.